de uno. Mi mejor amiga me traicionó. Me quitó a mi esposo. Desperdicié toda mi adolescencia buscando un paraíso que no existía. Atenté muchas, muchas veces contra mi cuerpo. A mi hermano Byron me lo mataron. Y como si fuera poco, el hombre que yo más he amado en toda mi vida, mi exnovio, terminó embarazando a mi mamá. Todavía le parece que no tenía motivos para hacerlo. ¿Qué pasó? Catalina, mamita. Ay, no. Ay, no. Ay, Dios mío. 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 Ay, Dios. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no quiero más hijos. Yo no quiero más hijos para que me desolvete. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Will the accused please stand up? Mister Marcial Barrera, for conspiracy to smuggle twelve tons of cocaine into the United States and for conspiracy to distribute said amount of cocaine on the streets of the United States of America, you are hereby condemned thirty years in federal prison. Señorita Santana. Mi nombre es Martín Cruz y soy el jefe de la TDA en su país. ¿Hice algo malo? No, no he hecho nada malo. La razón por la que estoy aquí es porque venimos a proponerle un trato. ¿Un trato? Así es. Si no lo sabe, señorita Santana, muchas personas creen en este momento que usted está muerta. Y a nosotros nos conviene que lo sigan creyendo. ¿Mi mamá también? Sé que es duro. La única persona que fue al amor y a reclamar su cuerpo fue el señor Osvaldo Ochoa. ¿Lo conoce? Sí, Pelambre. Nosotros nos encargamos de entregarle un cuerpo falso para que pudieran enterrarla. Pobrecito. Quiero que sepa que hemos estado esperando mucho tiempo para llevarlo a los Estados Unidos. Pero no, no se preocupe, por favor. Simplemente queremos llevarla para que usted testifique en contra de Cardona y Morón. Sí. Acepto. ¡Llega empujando una vez más! ¡Duro, comita, duro, comita! ¡Esto! Tranquila, doña Edita, que ya nació su hija. ¡Hija! Es una hermosa niña. Vamos a ver, han dicho que era un niño. Doña Edita, sostenga a su hija. Ahí está. Yo no quiero una Catalina más en mi vida. ¿Entonces te vas? Sí. Creo que es lo mejor para mí en este momento. Buen viaje. ¿Será que le puedo dar un abrazo? Pues claro, si yo te iba a pedir un igual. ¿Es tan difícil acostumbrarme a ver esta habitación desocupada o con otro paciente? Tengo aquí muchas palabras atragantadas. Quisiera decirle muchas cosas. ¿Qué? Yo con una me conformo. Nunca la voy a olvidar. Y tampoco nunca voy a olvidar todo lo que hizo por mi doctor. Se lo aseguro. ¿Y ya sabes a qué ciudad vas a llegar? No. No, no, no sé nada. Yo lo único que sé es que... Ay, yo sí me quiero olvidar de mi pasado. De este pasado triste, de este pasado equivocado, oscuro. Es lo único que sé. Cuando me estaba arreglando, me puse a pensar cosas y... Y pues quería preguntarle algo y no sé si sea muy atrevido de mi parte. Dime lo que sea. Pues estaba pensando que cuando ya yo esté allá establecida, trabajando... ¿Qué? ¿Será que a usted le queda muy difícil ir a visitarme? Señorita Catalina, debemos irnos. Sí, sí, señor. Ya salgo. Gracias. Bueno. Catalina, ¿no te puedo dejar ir sin decirte algo? Sí, claro, dígame. No, no sé cómo, ni cuándo, porque... Ni yo mismo entiendo. Pero me quedo con el corazón roto... Porque yo a ti te amo. Nosotras íbamos a las fincas de los narcos y ellos nos pagaban. Dicen que Catalina hizo condenar a Cardona. Es imposible, Catalina está muerta. ¿Catalina está viva? Esto es secreto de Estado. Ella cambió de identidad. Su nombre es Virginia Fernández. Yo voy a patrocinarle toda su campaña política. Y usted me va a hacer un hijo. Sin seno sí hay paraíso. Nueva temporada. Mañana. 9 PM 8 Centro. Por Telemundo.